Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por continuar con nosotros El huracán Huila se ha convertido rápidamente en una tormenta extremadamente peligrosa de categoría 4 en el Pacífico Oriental y tiene un rumbo que pudiera llevarle a tocar tierra en un tramo de la costa mexicana entre Mazatlán y Puerto Vallarta en los próximos días Espérenos en nuestro próximo boletín